Now, ya te me sigo. Ya te me sigo. ¡Hands up! ¡Hands up! ¡Hands up! ¡Hands up! ¡Hands up! ¡Ya te me sigo! ¡Sapre mirar y se le da porque se le molesta en la dirección. ¡Ya te me sigo! ¡Hands up! ¡Hands up! ¡Hands up! ¡Fátima! ¡Ya te me sigo! ¡Ok! ¡Hands up! ¡Hands up! ¡Hands up! ¡C'mon! ¡Hands up! ¡Hands up! ¡Hands up! Let's sing the good morning song. Ok. Are ya ready? Yes. Let's come first. 1, 2, 3 Good morning. Good morning. It's a photo of you. Good morning. Good morning. Buenas tardes Buenas tardes